Hola mis queridas y queridos, este es un video especial que les estoy haciendo en inglés y en español porque mi página de Facebook fue hackeada hace dos semanas y la logré recuperar. Así que espero que este video sirva para que no te pase lo mismo. Es el sentimiento más terrible que le puede pasar a cualquier creador de contenido. Si eres blogger, influencer o tienes tu marca en las redes sociales, estos hackers están ahí tratando de agarrar esos followers por los cuales hemos trabajado mucho. Así que te voy a dar todo el step by step de lo que me pasó. Si no sabes si has sido hackeado, ten cuidado, en los mensajes del inbox vas a recibir mensajes como este. Después que recibes el mensaje, el hacker te pide el email. En tu email te llega una autorización paso a paso de cómo dejar que ellos se puedan meter en tu cuenta. No te piden clave y se hacen pasar por una persona de Facebook. Como yo hago hace mucho tiempo negocios con Facebook, con mi plataforma de chicanol.com y mis followers. Yo he llegado a ser todos estos años parte de mi negocio el trabajar con diferentes advertisers. O sea que para mí era natural dar el acceso porque ya esto me ha pasado otras veces para poder trabajar. Pero esta gente es diferente. Una vez que le das el acceso, ¿cómo empiezas a saber que ya estás perdiendo el control? Te quitan de administrador de la página. Solo estás como analista. Y esa persona inventa una compañía que no aparece por ningún lado, sino solamente en el business manager. Te puede cambiar la dirección de URL, puede hacer cualquier cosa. Mientras tanto, puede empezar a publicar otras cosas. En mi caso se quedó callado o callada. Por dos semanas y media resulta ser que no tuve ningún control. Solamente publicaba a través de mi cuenta que estaba conectada de Soy Chicanol en Instagram. Un truco que pude hacer para no quedar mal con los patrocinantes. Después que toman el control de tu página, pues estos son los pasos que tienes que hacer para recuperarla. Primero que nada, debes poner la queja en todos los links necesarios. Aquí te los voy a poner en la descripción para que puedas hacer en el Help Center de Facebook. Una descripción absoluta de cómo te pasó. Cualquier cosa que pueda comprobar que tu compañía es tuya. Yo tengo un trademark de Chicanol.com. Lo hice hace muchos años, así que esa marca es mía. Está registrada en los Estados Unidos. Esto también se lo mandé a Facebook. Pasada ya una semana y media, ya no tenía control absoluto de la página. Así que logré con tanta queja, tanta queja, llegar al enlace donde pude hablar con una persona real, no una computadora. Esa persona le expliqué en el chat qué me estaba pasando. Le mandé todos los screenshots. Muy importante que guardes screenshots de todo el paso a paso. Aquí te lo estoy compartiendo porque lo tengo. Y después de esto, esa persona, mientras estaba en el chat, yo no la dejé ir y le dije, ¿cómo hacemos? Me dio un case number, o sea, un número de caso. Y mientras estábamos online, me dijo, dame un email que no esté asociado con tu Facebook Live. Y me mandó un email con el case number. Después recibí un email con el paso a paso. Me hicieron meterme dentro de mi página, revisar todos los enlaces y ¡voilá! Ya la página era mía. Espero que este email te sirva. Yo sé los momentos en los que estás pasando. Estaré rezando, meditando por ti y por todos ustedes que les ha pasado esto. Y a los que no les ha pasado, espero les sirva. Por favor, spread the love. Suscríbanse a mi canal si les gustó. Compártanlo con las personas que tienen o negocios. Porque cuando uno ha trabajado tan duro creando contenido, creando tu marca, tu compañía, esto puede devastarte de un momento a otro. Los quiero mucho. Suscríbanse. Bye, bye. Bye.